Dicen que encontrar la felicidad es del hombre, la máxima aspiración. Que pasarlo bien en esta vida es el objetivo, la meta, la mayor ilusión. Pues yo digo que no, que la felicidad no es un fin, que no hay por qué buscarla, que la tenemos aquí. Que no está afuera, que no está lejos, que la tienes en ti. En lo que haces, en lo que sientes, en tu manera de vivir. Que no hay un camino a la felicidad, que ella va contigo en tu propio caminar. Que lo bonito de un viaje, además de la llegada, es contemplar el paisaje hasta la última parada. Y otro error, que se comete, es darle demasiada importancia a las cosas que se tienen, a las cosas que se ganan. Y tú me dices, que para eso se trabaja. Y yo te digo, cuidado, que eso también te ata. Y reconozco, que tener cosas se importa, que poseer bienes también cuenta. Eso sí, entendiendo que las cosas están para usarlas y no para quererlas. Porque la mayor fuente de felicidad, que en esta tierra se puede hallar, se encuentra entre las personas, en el buen trato con los demás. Tu coche no te quiere, tu casa no te ama, tu dinero no te besa, tu móvil no te abraza. Te quieren tus padres, te besan tus hijos, te ama tu esposa. Te abrazan tus amigos, ahora te pregunto, cuando tú fuiste de verdad feliz, ponte por un momento a recordar. Verás, cuando tu novia te dijo sí, y cuando tu niña te llamó papá. Que el otro es relativo, que el otro es circunstancial. Por eso, por eso yo cada día entiendo más que Jesucristo enseñara, predicara y mandara que a nuestro prójimo tenemos que amar.